Pero parece que los diputados están dispuestos a acatar el fallo de la Sala de lo Constitucional. Hoy se desarrolló la primera sesión plenaria sin suplentes. Este fue el panorama en la Asamblea Legislativa. Una sesión plenaria diferente a todas las realizadas en la actual legislatura, sin diputados suplentes. Los propietarios no tuvieron más opción que asistir a cumplir con sus funciones. 57 de los 84 estaban presentes en el Pleno Legislativo. Se comprometen a respetar el mandato de la Sala de lo Constitucional. Como Asamblea estamos funcionando con propietarios y vamos a tener que cumplir con nuestras labores. Aquellos que no las han estado cumpliendo tendrán que hacerse presentes a sus comisiones y a la plenaria. ¿Puede ser el desarrollo de las plenarias, por ejemplo, que no existan suplentes? No, definitivamente que no. Algunos curules se encontraban vacíos. Los que eran suplentes ahora ocupan los lugares de los asesores. El diputado Menardo González, a quien no es común observar en el Salón Azul, esta vez ocupó su curul. Diputado Menardo, sobre el desarrollo de la plenaria, como bien estudia la asistencia que en la Asamblea del Pienso. Sin embargo, declinó hablar con la prensa. Hay diputados que ustedes conocen quiénes son, que solo han venido a dos plenarias en un año y seis meses que llevamos de legislatura. La buena noticia es que la sentencia de la Sala de lo Constitucional ha obligado a los diputados que no vienen a que vengan al pleno y también a las comisiones. Con la medida, los diputados están obligados a asistir a plenarias y a reunión de comisiones, los que los obligará a reducir sus viajes. Se espera que este nuevo escenario no afecte el trabajo de este órgano de Estado. 84 diputados que debemos de hacer coro y que debemos de responder por nuestra obligación. Y si se ha venido dando un vicio en el pasado, por supuesto, con esto de la sentencia se debe de resolver. De esta manera continuará trabajando la Asamblea los próximos dos años por mandato de la Sala de lo Constitucional. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.